No estés triste corazón, no hay favor de llorar, si en tu sufres por amor, si en tu sufres por amor, disimula tu verdad, si en tu sufres por amor, no estés triste corazón, no hay favor de llorar, si en tu sufres por amor, porque si ella, si ella te quiere, que vas a gustar, tú tienes la culpa, por ser amor, no estés triste corazón, no hay favor de llorar, si en tu sufres por amor, no hay favor de llorar, si en tu sufres por amor, no hay favor de llorar, si en tu sufres por amor, no hay amor, no hay dolor, si en tu sufres por amor, no hay favor de llorar, así en tu sufres por amor, en tu sufres por amor, no hay al interés deío, no hay que hacer, por ser tu amor no estés triste el corazón no hagas por ser el amor no le pidas compasión no le pidas por su traición no estés triste no estés triste el corazón no estés triste el corazón el corazón el corazón el corazón el corazón